hola que tal chavos como están bueno pues voy a mostrarles aquí como van mis plantas esta pequeña rosa vean que bonito está floreciendo y estaba queriéndose secar lo que hicimos es empezar a regar con agua del acuario toda el agua de los cambios la guardamos en los botes y empezamos a regar miren esta otra planta que es un geranio ya va a empezar a tirar flor y demasiada flor en acá como está esta otra rosa igual miren ya aquí ya va a salir una rosa más pero ven el color de las hojas que tiene ahora está muy 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 bonita dijo por acá no tardan salir un botón más estos de aquí son mis ojos recuerdan que aquí el centro pasamos una papaya pero creo que no me no lo ha agarrado y pues se secó nuestra papaya pero por lo demás pues éste pues ya están bastante grandes estos estos ajos y bien miren aquí abajo está crece crece mucha este mucho conocido no sé si hierba y tirando harta florecita la verdad no sé qué qué sea por acá también está otra planta que la verdad desconozco estaba aquí tiene años aquí y en que no queriendo ustedes secar y estaba bien triste pero ya también empezamos a regar y pues bien creció esto de aquí al fondo y bien es una tira y pues ya tiene una flor aquí y yo creo que no tardan en abrir pero la verdad es que yo no sabía que esto diera una flor por acá está otra igual no sé si igual forma le voy a salir alguna flor y pues estos de aquí son mis nopales que pues igual ya están estaban aquí como querían secar los estado regando esto no tiene nopales pero ven este de acá y ya empezamos a tener nopales por allá y por acá también entonces este lo vamos a hacer crecer un poco más y este y después probaremos a ver qué tal saben y pues aquí el tomate vean se había comentado que ya me había dado por vencido con el tomate porque le cae a la plaga tras plaga pero pues no lo dejaba de regar y está como que sigue tirando flor por aquí miren hay otro pequeño tomatito y por acá se pueden ver ahí igual demasiada flor aquí unas que tiró flor pero no sé si ya bueno se secaron si vaya a dar tomate por aquí hay uno pequeño y por aquí creo que hay otro miren ahí hay otro y aquí hay mucha más flor la verdad es que lo he continuado regando esta otra igual miren está como que este tirando demasiada flor y en la parte de arriba se ha ido secando un poco pero igual tiene flor entonces este vamos a seguir regándolo a ver hasta dónde vive esta esta planta de tomate y a ver si nos sigue regalando frutos bueno y con estas imágenes de esta preciosa rosa me despido gracias chavos y los espero en un próximo vídeo ya saben aquí en su canal Aquaponia Home dale like suscríbete comparte